Playa del Carmen, Quintana Roo, El Universal. Guión en Quintana Roo se construyen actualmente 32 mil cuartos de hotel, lo que habla de la enorme certidumbre que hay en la entidad para hacer negocios, afirmó el gobernador Carlos Joaquín González. Señaló que en lo que va de su administración se han tenido importantes logros, como ser líder en la generación de empleos, con más de 43 mil nuevas fuentes de trabajo productivas, hasta el segundo trimestre de este año. Además de la recepción de casi 16 millones de visitantes de agosto de 2017 a junio de 2018. Cifra que creció 4.3%, respecto del periodo anterior, pero ello es insuficiente, por lo que vamos por más, expuso el mandatario, en la ceremonia de toma de protesta a los integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, comentó que para aumentar de manera significativa el número de pacientes, nacionales y extranjeros, se realizan varias acciones. Detalló que se avanza en la promoción en los mercados norteamericanos tradicionales que, durante mucho tiempo, no fueron atendidos. Tras vencer diversos obstáculos, se tienen resultados alentadores. Hay un incremento en el número de pacientes estadounidenses que vienen y viajarán a Quintana Roo. Solo en septiembre pasado llegaron a Cancún 223.633 pasajeros desde los aeropuertos de Estados Unidos. La cifra representa un crecimiento de 1.84%, respecto al mismo mes de 2017, aseguró. Joaquín González mencionó que se trabaja para que la economía de la entidad se consolide, como una de las cinco más importantes del país, con el crecimiento acelerado de empleos mejor pagados y lleguen más inversiones. Los empresarios nacionales y extranjeros han encontrado en esta entidad de la península de Yucatán, la tierra fértil para sus inversiones, las cuales permitirán la consolidación de Quintana Roo como potencia turística. Crecimiento de la industria sin chimeneas permitirá disminuir las desigualdades entre el norte y sur de la entidad. Y para que esa brecha se acorte lo más pronto posible, se impulsan nuevas rutas turísticas y se diversifique la economía, para que las bondades del turismo beneficien a todas las personas y no solamente a unos cuantos, como sucedió en gobiernos previos, específico.